Hoy estamos desde el cementerio central de la ciudad de Popayán, en cabeza de la administración municipal del doctor Juan Carlos López Castrillón, alcalde del municipio y la Secretaría de Salud del municipio de Popayán, haciendo una visita de inspección, vigilancia y control al cementerio central. Encontrando que en este momento tenemos riesgo sanitario por parte del manejo de residuos biológicos, aparte de encontrar unos riesgos de infraestructura por el colapso de estas mismas. Tenemos un bloque con riesgo de colapso, desde la base del bloque encontramos que hay riesgo, nos encontramos en este momento frente al espacio donde se genera la disposición temporal de los huesos. Encontramos que el espacio no cumple con las medidas técnicas ni con la normatividad frente al manejo de residuos biológicos, por lo tanto se hace un sellamiento de este espacio. Esta visita ha sido acompañada por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio para verificar la forma en la que está afectada la infraestructura del bloque número uno del cementerio central. Teniendo en cuenta la visita, la verificación y la aplicación de la medida técnica, entonces decretamos poner una medida sanitaria por el riesgo biológico y en salud pública, adicional de los espacios que se deben sellar para evitar que las personas transiten debido al riesgo de colapso de la estructura del bloque uno, por lo cual se determina que se debe hacer demarcación de la zona adicional a esto, colocar los letreros y la información correspondiente al riesgo con el que nos encontramos para que las personas no transiten por este bloque. Informo además a la comunidad payanesa que el día de hoy se realiza un sellamiento del cementerio central del municipio de Popayán por el riesgo sanitario que este representa para la ciudad por la mala disposición o no disposición adecuada de los residuos biológicos o residuos peligrosos que se generan en el cementerio central de la ciudad de Popayán. Bueno, estuvimos acompañando a la Secretaría de Salud Municipal el día de hoy en el cementerio central de Popayán, en donde pudimos observar un bloque que está a punto de colapsar y que la administración del cementerio tiene dispuesto para demoler. Se hicieron ciertas recomendaciones al respecto porque este bloque no está aislado de la circulación de las personas que habitualmente van al cementerio central. De igual forma, en la parte exterior del cementerio observamos dos salas que son destinadas a motoristas y a loteros que se encuentran en riesgo de colapso e de igual forma se hicieron las recomendaciones para que estos sitios sean aislados de los transeúntes para evitar de pronto una emergencia. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres estaremos atentos a que estas recomendaciones se cumplan por parte del cementerio central de la ciudad de Popayán. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.